San Luis Fútbol Club recibió a Marínez en un partido amistoso llevado a cabo en su sede de los Alcázares. El encuentro que finalizó con empate a tres goles evidenció el nivel de ambos equipos. Marínez, quien compite en tercera división, dejó escapar el triunfo enfrentando a su filial San Luis. Es un partido difícil porque son pelados muy jóvenes, tienen formación. Nosotros somos un equipo prácticamente amateur. Ya llevamos muchos años juntos, pero con actitud logramos equilibrar el partido, las cargas. Yo sé que ellos tenían una leve ventaja por la edad, pero así es el fútbol. Usted sabe que eso no es solamente edad, sino de actitud y confianza. Un buen partido, un partido con San Luis, jugadores veteranos, pero puede ser solo el nombre. Un jugador es que siempre están activos y que juega muy bien, tiene mucha experiencia, mucha velocidad mental. Y eso se vio reflejado en el partido, un buen partido. Tuvimos un buen partido, pues a pesar de esto íbamos perdiendo. Íbamos perdiendo 3-1, pudimos empatarles a ellos. Pues tienen un buen engrupo, sino que lo que pasa es que bajan la cabeza, tienen un buen ritmo. Tienen que subir un poco para estar al nivel que ellos quieren. Pero a pesar de todo pudimos empatarles. Ambos equipos se mostraron satisfechos con el marcador. San Luis siendo un buen rival y Marínez poniendo a prueba las fortalezas de su equipo. Yo creo que nosotros somos un sparring importante para el equipo rival. A pesar de que no somos un equipo profesional o no entrenamos, somos un equipo que venimos jugando hace mucho tiempo. Y nos conocemos y a cualquier equipo que emprende con nosotros siempre le va a ser difícil. Y así quedó demostrado en el campo. Así fue, hasta el final y logramos empatar el partido. Se planteó un grupo que inició, los 11 iniciales, para que hicieran 20 minutos de tenencia de balón. Tratar de ganar confianza, de hacer triangulaciones y finalizar con gol. Y sí, se inició el partido ganando 2-0. Y a partir de ahí se empezaron a realizar cambios para mirar a algunos jugadores por posición. Para mirarlos y porque se necesita reforzar en algunas líneas. Y bueno, ya se va viendo quiénes son los jugadores que están, quiénes son los que no. Y eso es lo importante para eso en estas prácticas. Sí, nosotros sí lo vamos a satisfecho porque pensábamos que íbamos a perder. Pero lo pudimos entrar a la pata y darle todo lo que podemos. Y nada, sacamos los tres goles. Luego de este encuentro de preparación, surgieron los factores que se deben tener en cuenta para mejorar. En pro del beneficio de cada grupo. Tenemos que mejorar el tema del compañerismo. Básicamente cuando el compañero se equivoca hay que darle más apoyo. Dejar un poquito de lado las discusiones. Y así hemos demostrado que en el segundo tiempo dejamos eso y logramos mejorar y empatar el partido. Hay que tener más confianza con el balón. Tener más confianza con el balón. Hay que tratar de ganar dinámica. Así se esté jugando con personas mayores. Hay que jugar con dinámica porque los equipos a los que enfrentamos son equipos tanto físicos como técnicos como tácticos. Entonces hay que ganar dinámica, jugar práctico, intentar cambios de frente, improvisar. Entonces eso hizo falta. No hablar tanto. Acoplarse un poco más entre grupos y ayudarse, apoyarse para dar lo mejor cada día más.